Bueno, nos encontramos en el taller mecánico por acá abajo se encuentra Dominique, ahí está esa es la sopladora, aquí mecánico ahí está Dominique, aquí podemos ver como trabaja aquí les voy a mostrar algunos controles esto es para centrar la pala o la sopladora en el caso, la pala es aquella que está ahí abajo la sopladora es todo ese brazo que sirve para arrojar la nieve, entonces la nieve entra por la pala y sale por la sopladora después aquí hay unos controles que sirven igualmente para centrarla para cuando se hace la conexión y desconexión y esta palanca para darle, para tener el control derecha, izquierda, arriba, abajo aquí están las velocidades tiene 8 velocidades bajas y 8 velocidades altas ahí está, como podemos ver la liebre y la tortuga viene 1 y 2 que es 4x4 igualmente aquí la velocidad más baja es la más fuerte la más alta es la más débil corre más pero no quiere decir que tenga mejor agarro y esto es para, este botón sirve para echar a volar la sopladora ok, ahí está un clutch, acelerador, freno es semi-automático realmente ahí tenemos la palanca de la derecha a la velocidad pero si esta palanca no está activa hacia adelante, hacia atrás no va a avanzar, tampoco va a entrar en reversa y bueno esto es de lujo tiene que quemar cocos pero pues que va a quemar cocos en invierno está el brake, freno ahí está Dominic ok bueno, ahorita no puedo hacer funcionar la el tractor, pues está en reparación pero más adelante lo haré Estoy muy divertido voy voy voy